11 días bajo los acordes de la tradicional guitarra española son los que nos propone la 14ª edición del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Julian Arcas. Un encuentro en el que, además de los numerosos conciertos y espectáculos que se llevarán a cabo en Almería, Roquetas de Mar, Elegido y María, desde el 9 hasta el 18 de julio, se desarrollará de forma paralela con actividades previas como conciertos de jóvenes intérpretes, encuentros guitarrísticos y el segundo concurso de dibujo infantil. Esta nueva edición contará con tres modalidades según la edad de participación, Antonio de Torres, José Tomás y la categoría principal, Julian Arcas, para músicos a partir de los 18 años. El ganador, cuyo nombre se podrá conocer el próximo 18 de julio, podrá grabar un disco como novedad de este año en formato digital. Un año más, guitarristas de todo el mundo llegarán a Almería para competir en alguna de las tres modalidades de este certamen, que está dirigido a los intérpretes de guitarra clásica y cuya finalidad es fomentar el estudio y el conocimiento de este instrumento. Yo creo que la evolución del certamen es evidente. Llevamos una línea de adaptarnos, de tratar de mejorar y tratar de acercarnos lo más posible y que todo este trabajo revierta en nuestra ciudad. El certamen musical crece y coge peso, un concurso por el que ya han pasado 860 artistas procedentes de más de 50 países.